Yo soy Frédéric Andrés Puerta Hernández, en estos momentos participo activamente en la comunidad de aquí de la zona de La Platanera para mitigar todos los desmanes sociales que se estuvieron realizando durante el paro nacional que se realizó en Colombia. Bueno Frédéric, bienvenido a CNSE y cuéntenos sobre la continuidad de los comedores comunitarios acá en este sector de La Arenera y Platanera. Claro que sí, en estos momentos la Alcaldía Municipal nos está brindando un apoyo económico para permitir seguir con este tema de los comedores comunitarios. En estos momentos, ayer salió una resolución en la cual nos permite tener el comedor por medio de dos meses, en estos momentos según está la resolución y posteriormente lo vamos a estar alargando dependiendo como la Alcaldía Municipal nos lo vaya permitiendo. ¿Cuántas personas se están beneficiando de esto? En estos momentos estamos entregando diariamente 220 almuerzos aproximadamente. Estos almuerzos se les están entregando a la comunidad vulnerable de la ciudad de Cartago. Esto que representa, de que no estamos encasillando las ayudas para algunas personas emblemáticas, sino que es para toda la comunidad de Cartago que tenga la necesidad de recibir al menos una alimentación al día, por este medio lo podemos hacer. ¿Cuál es la idea principal que tenemos nosotros? Es hacer crecer este tema del comedor comunitario hasta tal punto de que tengamos al menos cinco comedores comunitarios en toda la zona de la ciudad, en puntos estratégicos en donde la comunidad es mucho más vulnerable. ¿Ese es el primer punto y único que hay de momento? Por el momento estamos activamente con el comedor comunitario, pero a su vez la Alcaldía Municipal también nos ha brindado una serie de apoyos y aportes económicos en cuanto al tema del deporte, en cuanto al tema de cultura, en cuanto al tema de educación y salud. ¿En qué ha llevado todo este tema? De que la misma comunidad ha estado beneficiándose en los partidos futbolísticos que se han estado realizando en torneos municipales, que la misma Alcaldía Municipal nos está brindando el apoyo. ¿Qué estamos buscando nosotros como comunidad? Seguir uniendo a toda la población de la ciudad de Cartago, la población vulnerable y nosotros que estuvimos activamente participando en estas protestas pacíficas y en algunos momentos se hubieron enfrentamientos, pero desafortunadamente en este país para que nos escuchen debemos de pronto alzarnos la voz para poder que nos escuchen y poder hacer cosas por la nación.